Nos trasladamos el día viernes a la Ciudad de México y a instancias y exhortes de la Secretaría del Trabajo, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y también teníamos una audiencia con el Tribunal Federal de Acción de Colectivos. De hecho, la empresa quería retractarse por esta coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial dentro del grupo por parte. Sin embargo, con una postura firme de la Comisión Represora, logramos que se mantuviera el primer reacuerdo. El reitero, dada la coyuntura, también nosotros hicimos propuestas, siempre con la finalidad de beneficiar a la base y tenerla presente. Sin embargo, toda esta situación viene a cambiar el panorama. Aún así creemos que este reacuerdo es el inicio de algo diferente para las compañeras y compañeros. Y buscamos y exploramos alternativas y llegamos a la conclusión de que de esta forma podría pasar. Confiamos en la base, confiamos en las compañeras y compañeros de que en la siguiente consulta, que aún estamos por definir, para ser jueves o viebles, obviamente estén respondiendo al llamado para la votación y estén emitiendo su voto de manera diferente, de una forma ya responsable y madura y madura, pero principalmente informal. Eso sería parte.